ahora youtube es buenas y nada estamos de regreso con otra reacción y pues vamos a reaccionar hoy al yo supa tiene ya algo de tiempo que no reaccionamos a este güey es otro problema ustedes ya lo saben así que dejémonos de habladas vamos a darle su reacción pero antes de empezar con esta reacción los invito a que se suscriban al canal las personas que no lo hayan hecho les toma menos de cinco segundos déjenme los comentarios a que artista a qué canción les gustaría que reaccionara y pues si ahí se los encargo también aquí les voy a dejar el link de este de esta canción para que vayan escuchen sin interrupciones sin pausas y pues vamos a sumergir nos en esta en esta canción vamos a darle su reacción a ver qué es lo que trae los supa en esta canción y let's fucking get lo supa me está no sé cómo pronunciar eso así que ahí déjenme en los comentarios también cómo se pronunció vámonos y aquí empezando no a tirarnos ese esa mierda que nos gusta nosotros escuchar cuando hablamos de rap otra cosa que yo les he dicho desde empezamos con esto no de las reacciones a esto lo que es rap el beat no es el beat tomó una importancia en una canción pero cuando estamos hablando de esos raperos que tienen una lírica muy pesada el beat es usa un porcentaje muy pequeño pero si se ponen a escuchar estos bits que tiene los supa chiste en sí cáncer pero solitario muchos raperos que hay aquí ya en este canal que gracias a todos ustedes estamos reaccionando a ellos tienen unos bits muy pesados muy únicos que se disfrutan a escucharlos pero aquí vamos pero estuvo en el mic de maracay san con un spray bajo el brazo lanzando trazo por la calle dándome coñazos aprendí el proceso luego de eso ya no empecé con un spray bajo el brazo y empecé con un spray bajo el brazo marcando trazo ok hermano empezamos con un spray bajo el brazo lanzando trazos por la calle dándome coñazos aprendí el proceso luego de eso ya no había retroceso pensar en verso practicando breakdance durante el receso como siempre se patinaba donde se podía hasta que el vigilante llamar a la policía salida buscando sitio pegando calcomanía superficie lisa para excitar la caligrafía utilizamos aquí se para porque se para güey vamos a darle otra escuchada esto vamos a regresar a la policía salida buscando sitio pegando calcomanía superficie lisa para excitar la caligrafía barrota que hay aquí como siempre se patinaba donde se podía hasta que el vigilante llamar a la policía salida buscando sitio pegando calcomanía superficie lisa para excitar la caligrafía para excitar la caligrafía muy buena pegando calcomanía superficie lisa para excitar la caligrafía utilizamos tintas imposibles de quitar paseamos estudiando lugares donde pintar seropeo uniformado de liceo para distraer mientras el combo te cantaba la zona para no caer así pasaba el rato como artista es extremadamente muy bueno uno de mis favoritos también para distraer mientras el combo te cantaba la zona para no caer así pasaba el rato fumando hablando de zapatos patinetero novato el mismo asco por los pacos desde que comencé se han caído unos cuantos mi frente sigue en alto mi corazón intacto damas y caballero soy el señor one take antes de ser rapero hacia graffiti y skate solo quiero dinero para sacar otro mixtape supa en el micrófono salud al sensei damas y caballero soy el señor one take antes de ser rapero hacia graffiti y skate solo quiero supa en el micrófono los odiosos siempre van a odiar el que es un odioso siempre va a ser un odioso no importa lo que tú digas no importa tú cómo actúes siempre te va a odiar no le pongas importancia sigue haciendo lo que vienes haciendo y al fin de cuentas no vas a ser feliz a todo el mundo dando ese homenaje ese respeto a las personas que nunca se rinden y siempre están apoyándote en sueños o muchos aquí en este canal porque a veces digo ya no quiero subir reacciones pero en una mano digo eso que me gusta hacer me gusta reaccionar a lírica me gusta reaccionar a la música y en la otra mano están ustedes que me empujan que me dicen que hay nace y sube reacciones porque no subido reacciones mira nazi reacción a esta canción te va a gustar comparte lo que pienso y que no ser por el apoyo de danigas y afromagia hubiese renunciado hace rato este movimiento si no entienden cuando hablen inglés pregunten después a mí nadie me ha contestado las preguntas que dicen al revés ya dejé claro que no soy como el soñero no hago rap para que te guste yo siempre he hecho el rap que quiero pero existen las críticas los comentarios existen buenos compañeros y los adversarios hay quienes hablan de más sobre el escenario y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario nuestro ha sido más claro así o más claro es por eso que yo tengo artistas favoritos y por alguna razón los tengo como favoritos ya sea que me sienta muy relatado a lo que expresan o ya sea por por la historia que cuentan buenos compañeros y los adversarios hay quienes hablan de más sobre el escenario y algunos pocos sabemos callar cuando es necesario no estoy al tanto de las redes sociales los que me conocen saben no soy un tipo sociable y no les hablo si no tengo de qué hablarles con gente que no conozco nunca he sido muy amable y sé diferenciar al curioso del que es chismoso y los que me llaman famoso los tachos por fastidioso desde carajito he sido medio odioso pero soy más humilde que tú esos raperos pretensios o damas y caballeros soy el señor want a antes de ser rapero hacia grafiri y skate sólo quiero dinero pasa acá otro mixtape su pan en el micrófono saludar sensei damas y caballeros soy el señor want a antes de ser rapero hacia grafiri y skate solo quiero dinero pasa acá otro mixtape su pan en el micrófono hate it's gonna hate ya ¿Qué canción, güey? ¿Qué canción, güey? ¿Qué pinche genio, güey? Mr. One Take Pues bueno, familia Se me pasó al principio Pero aquí está Leo Supa Mr. One Take Canción perrona Muy contento con la canción Espero les haya gustado la reacción Aquí les voy a dejar Una vez más Se lo vuelvo a repetir El link Para esta canción Para que vayan Escuchen sin interrupciones También les voy a dejar aquí El link Del canal de Leo Supa Para que vayan Se suscriban Le regalen un like Escuchen sus canciones Es muy bueno Déjenme saber en los comentarios A qué canción Les gustaría que reaccionara A qué artista A qué video Lo que sea Aquí los estaré chequeando Esta noche Y mañana Probablemente Se vengan dos reacciones Estamos muy atrasados Pero pues Ustedes ya lo saben Se despiden Su buenas y nada Y nos vemos por la otra Y nos vemos por la otra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!